La pregunta es por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura. Probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa. Y Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sean definidos como tal por el gobierno que ocupa, el gobierno más radical de la historia de España y el gobierno más radical que hay en Europa. Ningún otro gobierno en Europa tiene ministros comunistas. Ningún otro gobierno en Europa dice que Cuba no vamos a definir si es una dictadura, porque tal y como ha dicho Calviño, que supuestamente es la moderada, esto de definir no conduce a nada. Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados. ¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se definiera a España como una dictadura? ¿O en los años 80 no se definiera a Chile como una dictadura? Que lo diga claramente el señor Sánchez. ¿Por qué no define a Cuba como una dictadura? ¿Y qué está haciendo con Venezuela y Cuba? ¿O qué ha recibido o qué está ocultando para no hacerlo? Y para no liderar en Europa una respuesta para exigir la libertad y la democracia.